Noticias en un minuto Bienvenidos a las noticias. El vicepresidente Óscar Ortiz encabezó la inauguración del Hospital Policlínico Regional del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial en Sonzonate. La inauguración es parte de las acciones del Plan 10 y del compromiso por dignificar y mejorar los servicios de salud para los derechohabientes de bienestar magisterial. El experto cubano en meteorología José María Rubiera se encuentra en el país para capacitar a los técnicos salvadoreños en el estudio, seguimiento e interpretación de fenómenos naturales. El doctor José María Rubiera es geógrafo, meteólogo, director del Instituto Cubano de Meteorología y vicepresidente del Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial. Las finanzas del Estado dejarán de percibir unos 85 millones de dólares tras la decisión de la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional la Ley de Impuestos a Operaciones Financieras. El Ministerio de Hacienda solicitará un estudio a la Asamblea Legislativa de esta normativa.